¿Por qué seis horas de trabajo serían más productivas? Porque el entusiasmo sería mayor, los empleados llegarían más felices, con más energía, a cumplir con su trabajo, sabiendo que al cabo de seis horas saldrán de su trabajo, cada trabajador tendría sus motivos personales para hacer bien su trabajo y colaborar con la compañía, hacerla más productiva y vender más, como la empresa tendría un mínimo de 12 horas al día sin interrupción para prestar sus servicios y un máximo de 24 horas durante estas 12 horas habría mayor producción a mayor producción más ventas.